de Planeamiento y Presupuesto, porque están discutiendo por estos días el presupuesto que va a corresponder a los gobiernos departamentales de parte del Gobierno Nacional. Y esto trajo algunas diferencias. Por ejemplo, el Intendente de Canelones, Yamandu Orsi, apuntó que desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto llegan mensajes de recortes de recursos para los vecinos de Montevideo y Canelones, justo ahora que tenemos que estar más unidos que nunca. Justo ahora aparecen chicanas que creíamos permitidas, perimidas, perdón, de la política uruguaya. Justamente tenemos a Yamandu Orsi aquí en estudios. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Son chicanas políticas estas decisiones? Eso tiene ya unos cuantos días. Bueno, estás acá para aclararlo. La realidad cambió de ahí en adelante, o por lo menos el escenario aparentemente estaría cambiando. El Congreso de Intendente, por unanimidad, sacó una propuesta o una hoja de ruta, se le llama, donde ahí ellos, quienes están hoy como Intendente, llegaron a un acuerdo unánime, donde se establece que no está bien recortar a ninguna de las intendencias. Esto lo manifesté en su momento cuando se hablaba de que un fondo que dio una partida que se había incorporado al presupuesto se iba a quitar. ¿Y por qué se iba a quitar? Por el recorte, aparentemente. Pero un recorte hecho a tal o cual Intendencia, sin duda, es selectivo. Claro, pero digo, había una explicación por qué adecuaba ese recorte en algunas intendencias. No, no, no. Creo que tiene que ver con un tema de ahorro. Pero bueno, la realidad, por lo menos en el escenario de las intendencias, cambió y hoy hay un acuerdo donde ese fondo, que era el fondo metropolitano, aquel de que se hablaba, se transforma y se habla de un fondo para corregir asimetrías, donde no solo alcanza la intendencia de Montevideo y Canelones, sino también otras intendencias del interior, que deberían tener un poco más o que han estado rezagadas. A lo que voy es que el acuerdo general al que se llega con los tres partidos que están en el Congreso de Intendentes es dejemos las cosas como están, básicamente, en pincelada gruesa, no recortemos porque hoy con la crisis las intendencias tienen un papel fundamental a cumplir y concretamente ver cómo se pueden fortalecer algunas intendencias que han quedado desfasadas. Por ejemplo, hay intendencias que la población creció enormemente desde el 2000 para acá, porque los parámetros utilizados para las partidas son aquellos que se tomaron en el año 2000. Esa foto del año 2000 es la que nos rige hoy. Sin duda, la realidad cambió. Pero para bailar tango se precisan dos. Está bien, la voluntad de las intendencias es que se mantengan las partidas tal cual venían hasta ahora. ¿Cuál es la voluntad del gobierno nacional? ¿Qué era lo que usted había anunciado en su momento también? Lo que pasa es que cuando decimos las intendencias estamos hablando de que las intendencias están conducidas por actores políticos de partidos políticos. Y nosotros como Frente Amplista somos minoría ahí. A lo que voy es, no es poca cosa y no es nada menor que jerarcas o que actores políticos de los mismos partidos que hoy están en la coalición de gobierno estén de acuerdo en un consenso de la inconveniencia y que no es explicable incluso por qué recortar más cuando algunos ministerios han dicho que el brazo ejecutor de sus políticas deberían ser las intendencias. Pero ahí pesa más lo político en términos partidarios o lo territorial. ¿Es lo mismo la posición que pueden tener los intendentes blancos que la OPP, por ejemplo? ¿Incluso Falero, el 2 de la OPP, que viene con una historia de intendente atrás, que Isaac Alfie, el director? No, ahí es cierto. Ahí se mezclan sensibilidades distintas o matices. A lo que voy es, Falero fue intendente, sabe de lo que estamos hablando y tiene la sensibilidad de lo que es el Congreso de Intendentes y sabe de qué estamos hablando. Alfie, sin duda, es más un perfil técnico con una estrategia que todos conocemos y que todos sabemos cómo se mueve en el tema de economía con mucha honestidad intelectual. Él siempre plantea que esto debería ser así. La idea del recorte se sustenta en una filosofía que él lleva adelante, que podrá discrepar o no, pero ya sabemos cómo es. Entonces, a lo que voy es que, en definitiva, termina definiendo la política y, en definitiva, la política es la que pone sobre la mesa los pros y los contras de lo que se quiere aplicar y cómo perjudica la ciudadanía o cómo la beneficia. Entonces, sin duda, en una república, en una democracia como la que tenemos, el rol de la política, el rol de los partidos políticos es central y apelo a esa centralidad de la política a la hora de definir. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo se resuelve, y esta crisis en la que estamos entrando o la que nos metimos ya hace un tiempo, pandemia y lo que va a ser la crisis social, no se sale solo con recetas técnicas, sino, yo creo que más que nunca, con actitud política, con voluntad política y con mucho diálogo y tolerancia. ¿Falta un poco de eso en este momento, en el sistema político uruguayo? Hay señales, hay señales negativas. Yo venía escuchando al canciller actual, en una radio donde él hablaba de las políticas acertadas de los gobiernos anteriores, parecía que estaba en otro planeta, no entendía de qué estaba hablando, porque me cuesta escuchar cosas como esa, e incluso dijo que se sentía orgulloso o algo así, o que reconocía el rol de la clase política uruguaya comparada con el resto, entonces él reconoce lo que yo he hablado en algunas oportunidades, de la acumulación positiva. A lo que voy es... No entendí por qué le cuesta escuchar eso. Y porque lo normal es escuchar lo otro, o la herencia maldita, o nosotros diciendo, esto no entienden nada, se van a equivocar, ya se están equivocando. Está destacando el gesto del canciller. Por ejemplo. Entonces, un poco respondiendo a lo que tú decías, sacarnos el chip de que estamos en clave electoral nos ha costado. Lo dijo Daniel Astori, comparto. La clave electoral cuesta sacársela de arriba. Yo leía, repasaba un comunicado, por ejemplo, del MLN hace unas semanas, que usted lo integra, definía el gobierno como el gobierno neoliberal e insensible. Digo, no sé. Yo aclaro que, si bien tengo simpatía y pertenezco, hace tiempo que no participo en las reuniones, pero, a ver, yo no digo eso, no soy de los que digo eso y no me gustaría plantear que sea insensible un gobierno. ¿Es dura la decisión? No comparto. No tanto tampoco. Hay cosas mucho más duras. Decir insensible... Insensible en política, ¿no? Es el que no le importa a la gente. Pero no comparto, no estuve en esa discusión, no estoy participando últimamente, pero yo lo dije, de un lado y del otro. No dije que solo el gobierno, ¿no? Lo que es cierto, a un gobierno le corresponde, me parece, dar las primeras señales. Es como en el truco, ¿no? Es mano y debería tener esos gestos que a la ciudadanía le vienen muy bien y al sistema político le vienen bien y que hace honor a la tradición republicana uruguaya. Un poco respondiendo de nuevo, creo que deberíamos a esta altura sacarnos esa clave de campaña electoral permanente De alguna manera las municipales también tiñen toda la tónica de la conversación a esta altura. Sí, estiró la campaña electoral, como que arrancamos hace más de un año y seguimos en eso por esto de la pandemia, pero eso es distinto. Las campañas departamentales, salvo Montevideo, que está muy metido y como que hay una especie de prolongación de lo que son las lógicas nacionales, son clave distintas. ¿La de Canelones está quedando muy por fuera de eso? No, no. Yo qué sé, a lo que voy es, lo que se discute y las cosas que se ponen sobre la mesa en campañas municipales y departamentales son otros temas que no hacen tanto a estas cuestiones de las que estábamos hablando y por supuesto tensa un poco las relaciones, porque eso es lo que pasa en la campaña. Vayamos a la campaña en Canelones. En el interior no está tan complicado. Bueno, ¿y cómo está? ¿Cómo está la campaña en Canelones? Está muy fría todavía, creo que es lógico. Estos amagues de los focos que van apareciendo hace que nosotros mismos, en clave de campaña, algunas actividades las desechemos. Evidentemente no podés hacer reuniones muy numerosas. Si las hacés, tenés que hacer con menos gente y con tapabocas. Cada vez más apelamos al formato no presencial y si en algún momento habíamos decidido arrancar por ya empezar a visitar localidades, hay que pensarlo dos veces. Hay algunos casos de... ¿Pero a la gente le sigue preocupando lo mismo? ¿En qué cambiaron estos cinco años en la Intendencia de Canelones? A la gente le sigue preocupando lo mismo. Dicho de otra forma, lo que la gente le pide a un gobierno departamental es más o menos siempre lo mismo. Aparecen cosas nuevas. Hay unas cuerdas que empiezan a sonar. ¿Cuáles? Como por ejemplo el tema del empleo, con mucho más fuerza. Creo que el empleo está desplazando a la seguridad, que también nos lo plantean a una sabienda de que no es la... La gente sabe que no es la Intendencia la que resuelve los temas de seguridad. Puede ayudar... ¿Y lo del empleo tampoco? ¿Eh? ¿Y lo del empleo tampoco? Sí, es cierto. Porque en ambos casos puede tener un rol, pero no el principal. Pero te lo ponen ahí va. Ahora, la vedette de todos los reclamos sigue siendo el estado de las calles, las cunetas y si el alumbrado... ¿La limpieza el alumbrado? La limpieza no tanto. A nosotros no... Digo, tiene que ver también con cómo va evolucionando la cosa. Básicamente el estado de las calles. Eso está en la tapa. Automáticamente nace. Incluso cuando las empresas le ponen opciones, también se pone el estado de las calles como una de las cosas principales. Es cierto que los temas de carácter social aparecen con mucha fuerza ahora. Tenemos más de 80 ollas populares de esas instaladas en el departamento con la sociedad, con un empuje de solidaridad muy fuerte y también es cierto que reclaman y golpean la puerta de los municipios para los apoyos. Eso ocurre y eso creo que se instaló. Horcí, recién usted mencionó el tema de las calles que dice que siempre es uno de los reclamos de los vecinos. ¿Por qué no se ha podido solucionar el tema de las calles? No, lo va solucionando. ¿Por qué lo siguen reclamando? No, pero cuando tú miras cuáles son las cosas positivas que la gente reconoce en la indigencia, es la calle. Pero a la vez también es la negativa. Es rarísimo cómo funciona. Es lo que más reconocen, es por lo que te premian y a su vez es lo que te siguen reclamando. ¿Y qué análisis hace usted de esa situación, de esa disyuntiva, de esa dicotomía? No es dicotomía, creo que es lógico y que tiene que ver con el famoso ABC de los gobiernos departamentales. Más allá de que si la gente lee, si no lee, si sabe cuáles son los roles de cada una de las instituciones, saben bien que la calle, el alumbrado y los residuos, si no se lo resuelve la indigencia, no hay nadie que se lo pueda resolver, me parece. ¿Qué pasa con Interconexión con Montevideo, está en transporte? Dos departamentos muy vinculados. Empiezo a hacer las preguntas de vecinos, que tengo una cantidad. ¿Qué pasa? Es un peligro, sacan la duda. Sí, sí, yo sabía que... ¿Qué pasa con eso? Hay que mejorar eso. Hay que mejorar la movilidad. La movilidad y la manera de llegar a la movilidad. La movilidad que va de la mano o lleva a un análisis obligado de lo que es el transporte público. Dicho de otra forma, la forma de moverse puede ser en bicicleta, a pie, en auto o en ómnibus. Lo deseable sería que el transporte público fuera bastante más atractivo. Y el transporte público es más atractivo si pasan algunas cosas que no han pasado, sin duda. Por otro lado, hay un tema de infraestructura, que hace años venimos hablando de esto. Hay iniciativas privadas presentadas en Presidencia de la República, algunas en el anterior gobierno y otras a este gobierno, para transformar y modificar la infraestructura donde se va a privilegiar o se va a tratar con más cariño lo que es el transporte público o lo que es los carriles para ómnibus, por lo que tengo entendido. Veremos qué es lo que resuelve el gobierno nacional. Es cierto que una solución metropolitana, que hace tres campañas electorales, y vengo hablando de lo mismo, de verdad, algunas cosas mejoraron, es cierto, pero sigue siendo la opción de comprarse el autito, la opción más... me parece la que más ha resultado. Hoy la que más rinde. Basta entrar por San Atasio, por la Rambla, y eso se ve. Lo que acá hace falta es una articulación con el gobierno nacional muy fuerte, son cosas que sí o sí los gobiernos nacionales resuelven. Por ejemplo, voy a lo siguiente, los problemas metropolitanos en los países también participan, en esos problemas también participa el gobierno nacional, y es lógico. Y ahí, Montevideo, Canelón, San José, y el gobierno nacional, deberemos, de una vez por todas, incluso entrar en el cambio de modalidades. El periodo pasado estaba gobierno nacional del frente. Sí, sí, sí. Montevideo del frente... No tiene tanto que ver con las afinidades partidarias. Bueno, igual. Tiene que ver con otras cosas, además. Y no, no, por supuesto, es un escenario maravilloso, y sin embargo, evidentemente, no nos salió del todo. ¿Qué faltó ahí? ¿La concordancia entre la visión de los gobiernos departamentales metropolitanos con el gobierno nacional? No, no, al revés. ¿La relación con el gobierno de Montevideo? No, ahí falta, me parece, un marco institucional distinto. De verdad, por más que tenga los mismos partidos, cuando cada cual se pone en su carril a trabajar en sus cosas, si no tenés algo que te obligue, y yo en algún momento planteé que la agenda metropolitana debería transformarse en un consorcio metropolitano, sin mucho éxito, a lo que voy es eso por un lado, y por otro lado, los recursos. No es barato. A ver... Ahora va a ser más difícil. Michelle Bachelet perdió una elección por el famoso Transantiago, ¿se acuerdan? Sí. A lo que voy es que los gobiernos nacionales se preocupan, deben preocuparse por lo que es el área metropolitana y la movilidad, debemos desestimular el uso del automóvil, porque alguien puede pensar que es la solución y al final termina explotando, ni hablemos desde el punto de vista ambiental, pero termina explotando lo que es el estacionamiento en Montevideo, etcétera. Sí, el parque automotor. Claro. Y después lo otro es que si vos no tenés a alguien que termine ordenando eso y los recursos que vengan y alguien los ponga, no sale. Me consta, sé que existen varias propuestas en presidencia de iniciativa privada para hacer este tipo de trabajo. Pero aún no están. Donde implica también cambio de la modalidad. Yo creo que vamos hacia eso, sin duda. ¿Qué quiere decir? Cambia de modalidad. Los ómnibus, tal cual se mueven hoy, no funciona. ¿Serán los ómnibus por carriles exclusivos? ¿Será un metrobús, como alguien ha planteado? O algunos han planteado hasta el ferrocarril, que es bastante más lejana esa propuesta. Me parece un tema de plata. Sí, sí. Digo, pero no, en esta campaña, entonces, ¿a qué se puede apuntar de lo que no se hicieron en estos cinco años, teniendo en cuenta el escenario de que, bueno, esta parte sigue faltando, Zapata? Ahí es un tema que tenemos que articular con el resto de los actores. Yo creo que algo va a pasar. A ver, algo ya pasó. El acceso a Montevideo, o la salida de Montevideo, porque también la gente sale de Montevideo y va a trabajar acá en Elón. Sí. Por el corredor Beloni, ya hoy está bastante mejor. Es evidente. Beloni, instrucciones, es un proyecto de carácter nacional, el Ministerio de Transporte, eso funcionó. Cuando surgió la perimetral, que no hace tantos años, hoy ya nos acostumbramos de que está ahí y parece que siempre estuvo. No, mientras no estuvo la perimetral, era mucho peor todavía. Eso fue una solución. En época, en la década del 80, a fines de la dictadura, se resolvió el acceso a Montevideo y la salida a Montevideo por el oeste, Ruta 1 y Ruta 5, y eso funciona y funcionó bien. Están faltando algunos corredores y algunas conexiones, como fundamentalmente La Costera y Ruta 8. Me parece que son los puntos más flatos. Y eso habrá que trabajar. Lo que nos corresponde a nosotros, lo exclusivamente departamental, es seguir trabajando con las empresas departamentales de transporte y en algunos lugares poder alimentar los corredores con un transporte distinto. Pensando en la costa, ahí tenemos que ir hacia un formato bastante más accesible para que la gente se pueda intercomunicar en la ciudad de la costa, que no existe. Nosotros siempre volvamos al formato Omnibus por el corredor central para poder llegar hasta el Omnibus. Y ahí nos han planteado algunas cosas tales como minibuses o... Transporte eléctrico es lo que se usa en otras ciudades. Transporte eléctrico con mototaxi, con tipo mototaxi nos plantearon también con aplicación. Claro, porque eso también tiene que ver con seguridad, por ejemplo. Eso tiene que ver con seguridad y aparte, un día de lluvia en la ciudad de la costa hay gente que tiene que caminar 10, 15 cuadras y se toma un taxi y no es barato. Un taxi es un auto para 3, 4 pasajeros. Entonces pensar en un formato, como tú decías, eléctrico bastante más pequeño donde pueda llevar de a uno o de a dos, también nos hicieron un planteo a fines del gobierno pasado. Veremos si hacemos un llamado para eso. Yo creo que va a pasar. Tenemos el tema y los líos que tenemos con las empresas de aplicación que usan aplicaciones, el plan de negocio Uber, por ejemplo. Así que son de las cosas que están para resolver. Por ejemplo, en las piedras eso está resuelto porque hay una empresa de Omnibus que hace el transporte interno de las piedras, no así en la costa. En fin, Canelones tiene muchas realidades y bueno, por lo que escuchaba recién de la gente de la UNOD, no está fácil para las empresas de transporte y no está fácil para los trabajadores la realidad que estamos viviendo. Muy breve, Orsín. En Montevideo está la discusión planteada por el candidato Álvaro Villar de que el intendente debería permanecer en el cargo los cinco años y renunciar a cualquier aspiración que pueda tener a, por ejemplo, una candidatura presidencial. Martínez dijo, no estuvo muy de acuerdo con la idea y dijo que en todo caso si esa condición se planteaba tenía que ser para todos los candidatos a la intendencia del Frente Amplio. ¿Usted está de acuerdo con ese planteo? No, no, no. Yo nunca estuve a los cinco años porque yo después me presentaba a la siguiente elección como suplente de Marcos o como candidato y me tenía que ir antes. Es un periodo más breve, ¿no? Sí, pero, a ver, yo decidí incluso como nunca fui candidato a diputado porque si no, si te vas a diputado tenés que renunciar bastante antes. Creo que es... ¿No es demagógico esa propuesta? No sé si es demagógico, a mí no me parece correcta porque la cosa es así, digo, la vida política sigue porque... No, no, no estoy de acuerdo. Si a uno le va bien y es buen intento tiene derecho a aspirar a algo mejor. O seguir haciendo política en otro lugar. Pero, a ver, ¿por qué está eso de que te tenés que ir antes? Porque lo que se trata de evitar, que uno en otros países, viste, que no existe, ¿no? Que siguen haciendo campaña estando en el cargo. Acá lo que se te pide, creo que está bien, fueron acertados los contestos de analistas, de que te salgas del cargo para no estar parado arriba de la gestión haciendo campaña. Me pasa, me parece que en las elecciones de Estados Unidos pasa así, ¿no? Los presidentes son candidatos y siguen siendo presidentes. Creo que sí. Sí, sin duda. Está bueno eso de que te tengas que abrir para después aspirar a otra cosa o volver a ser candidato. Está, como era una propuesta del candidato del MPP en Montevideo, usted es el candidato del MPP en Canelones, capaz que había una coincidencia. No pensamos todo como una radioalera. No es un señalamiento de Daniel Martínez, parece una cosa muy contra Daniel Martínez que... Puede ser, yo no estoy de acuerdo y de verdad tengo la suerte de pertenecer a un sector y a una fuerza política donde nos dejan pensar distinto, que no es poco. Bien. Y en las próximas elecciones, ¿cuáles son los planes? Veremos, veremos. A mí me gusta decir, me gusta, primero tengo la vocación municipal metida en el cuerpo, me encanta y me apasiona. de lo otro y eso tiene que ver con candidatura al Senado, que un día te imagines ministro o que incluso compitas para la presidencia, que eso puede estar. Veremos, llegado a su momento. Que su empresa estuvo, por eso. Estuvo y tomé la decisión de que no era el momento y pensé y lo dije, creo que no manifesté acá mismo, no, considero que no era, no estaba preparado, no estaba pronto, para eso hay que prepararse, hay que estar pronto. Ahora, el año 24 se corrió más para adelante todavía con estas crisis que estamos viviendo donde cuatro meses parece que hubiesen sido dos años. Bien, llamando a Borse, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda, al regreso vamos a estar hablando con el director general de salud, con Miguel Lasqueta.